hola gente de youtube hoy estamos en un vídeo y para poder sobrevivir en minecraft normal no voy a empezar así va a ser una serie prácticamente voy a estar agarrando cosas en creativo por un minuto cuando ese minuto acabe empezamos a jugar normal 1 2 3 ya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 11 13 15 10 7 9 11 13 19 20 20 20 20 20 21 Ya chicos, se van a poner flechas, se van a enseñar algo así que listo. Así que ahora vamos a jugar en normal. Y listo. 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 Gracias. 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 Gracias.